Hola, 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 ¿cómo están todos aquí? Volví otra vez, volví otra vez, estoy haciendo una lasaña, una dieta, el doctor me dijo que tenía que llevar una dieta saludable y me dio una receta ahí, me dijo las cosas que tenía que comer, ya no sé, estoy en duda, yo creo que me digan si funciona o no funciona, porque eso es una torta jaro, me dijo hoy, empieza hoy, hazte una lasaña de trepizo con mucho queso, arroz blanco, no te comas el arroz, el arroz hace daño, cómete el pegado, yo dije adiós, carajo, pero el pegado hace más daño que el arroz, me dijo no, 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 te hace falta grasa en tu cuerpo, doctor, pues yo tengo grasa de mano, estoy gordo, yo fui a Puerto Rico y estaba flaco, me puse flaquito, porque allá uno sube y uno bota las calorías, más rápido, no me importa, mañana te levantas y te haces una guanimada con la... que si quieres rebajar, tienes que tomar la receta del cristiano, guanimo por la mañana, cabichuera, lasaña en mediodía, carro blanco, y por la noche te metes un plato de arroz con gandure, con puercos y ensalada, y Dios mío, esto te me va a matar, esto te me va a matar, y antes de acostarte te metes tres donas de azúcar con un vaso de leche, le echas un poquito de chocolate, te maté, ¿ok? Así que tú vas a rebajar. ¡Gordiflón! Me dijo Gordiflón. Me dijo Gordiflón. ¡Ay! Me dijo Gordiflón. Y yo le dije, mire doctor, le voy a decir una cosita a usted. Gracias por su consejo. Se lo agradezco. Pero le voy a decir una cosa a usted. ¡Usted necesita a Cristo en tu vida! ¡Mata gente! Otro perro que se une más al combo de los cristianos. Mi doctor. Mi doctor me quiere matar. Pero ya, ya se lo dije. Bueno, aquí tengo una cita para sacarme sangre, para el colesterol. Pero oye, mandándome a comer todo eso, me dice que me vaya a rechecar el colesterol. No, 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 no. Yo se lo dije. Usted es un doctor, pero usted es como un limpio. Usted me quiere fatigar la vida a mí. Sacarme ahora de que la sangre para el colesterol. No. Te dije que no. ¿Ok? Yo te bendiga. Y hasta aquí es mi parte. Ok, gracias. Bye.